Música Tenemos dos aquí, ahí hubo Ojui No, 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 no No, no lo acaben de ocupar y prender. Y yo no te la vi, yo no te esturbo. No, 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 es puto salto. Hijo de eso, re putísima mano. Ay no, 10 segundos va a aparecer, que mamá. No, 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 no. Está atacadísimo este wey. Lo que está. Vete, súbete súbete, hay que lanzar. No, se lo cojieron. ¿Aguas bajo esto? No Bueno, bajo, bajo, bajo Yo lanzo Agua, siempre bajo la vez Muerto Está tocadísimo Captura, 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 captura No, 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 no No, 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 no No, 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 no Parate, parate, parate Iiii, te mataron Lanzó la marca, lanzó la marca Abre, abre, le doy, le doy un vuelto por acá Cúbrame, ya captura Agua, cúbrame Cúbrame Captura, captura, captura Me lanzó Me lanzó, me lanzó, me muero 62 Por qué el hijo de su puta madre La huevo, que raro Ah, es un ultimado No mames que tengo con sus latigas Uuuu, no mames que tengo Es un durante Ah, anda mas que suena, tío Me viene mucho como para caminar así ¡Chingas a tu madre, pueblo! ¡Cardera de carraba, güey! ¡No me mierda y duele! ¡No! ¡Ah, mames! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nada! ¡Oh Dios! ¡Nada! 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 Lo tengo que ponernos verga a mi paloja Hijo de tu madre ¿Entiendes? A ver Uuuu Dios queda toda la charla Viene por el mi paloja No mames, tiene retro lancer wey aguanta 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 ¿Está ahí? Lancia 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 Ya ya voy Voy por la noche Estoy muy loco Coppa Estoy muy loco Coppa Muerto Ya no tengo denache No 86 Lo he tocado Se lo grabó Se lo grabó No No Un poquito No ve la noche De la que viene ¡Suscríbete! 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 Súbete, se me va a subir ¡No! Cuidado, voy a matar, está todo esto ahí Buenísimo A ver, a ver A ver ¿Qué estoy dando? Me llevo granada Tengo uno aquí Rodri Rodri La marca, la marca Me va a matar, me va a matar A ver, caro Me los volei Tiene un pendejo aquí Lo cubro, lo cubro Los distraigo Muerto Cuidado, que se estraigan No, no 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 No, no